hola a todos bienvenidos hoy vamos a hablar de bitcoin vamos a hablar de algún token que tengamos por ahí y bueno estamos donde lo dejamos prácticamente la semana pasada estamos esperando ese punto de impresión que testease esos 25 mil dólares ha testeado 25 mil altos otra vez y ha emprendido rumbo hacia los 30.000 31 mil dólares y veremos ahí un retroceso que es lo que está haciendo ahora está haciendo un retroceso técnico antes de proseguir si aguanta los 27.500 sin ningún problema proseguirá subiendo hasta los 31.000 dólares viene ahora mismo estamos en 27.663 dólares y ante todo lo que quiero dar son las gracias a todos los que me habéis dejando likes y dar la bienvenida a los nuevos suscriptores a partir de ahí vayamos a entrar en materia y tenemos en pantalla en la figura muy alcista prácticamente como podéis comprobar ha venido a testear la línea de la guerra prácticamente lo mismo que testeó en la semana bueno estamos en velos de cuatro días los la vela que empezó el 10 de marzo prácticamente testeó físicamente testeó a la guerra esa línea verde que tenemos ahí y aquí prácticamente se acercó a testear otra vez con esos dos mil ochocientos cincuenta y dos perdonar veinticinco mil ochocientos setenta y ocho dólares prácticamente se acercó a testear ahí me hubiese gustado que hubiese venido a testear los veinticinco mil dólares pero a veces no es posible que acertemos en el céntimo o en el euro cuando estamos hablando de de gráficas ya estamos hablando de inversiones en criptomonedas prácticamente estamos estuvimos cerca y a partir de ahí el activo a gran altura fácilmente prácticamente el dinero no es que esté entrando y empujando el activo a gran altura simplemente con el volumen que prácticamente teníamos un volumen bajo el valor ha seguido ganando altura porque las ventas no están haciendo acto de presencia como ya sabíamos no estaban haciendo acto de presencia y el valor sigue ganando altura y ha testeado esos veintiocho mil no recuerdo veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos y ahora está perdiendo prácticamente mil dólares y yo creo que testearemos esos veintisiete mil quinientos y aguantamos ahí por encima esos veintisiete mil quinientos ningún problema ningún problema testearemos otra vez los veintiocho mil quinientos una vez que rebotemos en esos veintisiete mil quinientos lo iremos viendo bien vamos a a ver con el gráfico de profundidad antes de proseguir en gráfico diario a las posiciones y a partir de ahí vemos a ver qué sucede disculparme la tonalidad de la voz pero tengo la voz un poco más ronca de lo normal bien bien que tuve que hablar en público este fin de semana y y he quedado un poco un poco apagado de tono bien estamos en las posiciones de compra por la parte de abajo en este momento en veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y doscientos seis bitcoins no es que sea una posición fantástica simplemente es una posición normal que la puede traspasar con la caída sin ningún tipo de inconveniente en veintisiete mil veintisiete mil trescientos cincuenta dólares hay ciento 96 en veintisiete mil trescientos hay doscientos veintisiete bitcoins a la compra ya más abajo tendríamos que ir a los veinticinco mil quinientos que hay doscientos veintinueve bien no pienso yo que ahora nos ya nos vayamos a caer hasta ahí realmente el activo puede seguir ganando altura porque por la parte de arriba prácticamente es lo mismo insignificancia total en veintiocho mil quinientos hay ciento noventa y siete una posición llamativa pero no no es una cosa que nos vaya a impedir subir ni mucho menos en veintinueve mil también una posición que no nos impide subir con facilidad vamos a ver más arriba veintinueve mil quinientos tampoco hay posición realmente que lo pare pero si en treinta mil hay cuatrocientos quince bitcoins a la venta en treinta mil ahí sí que nos pararemos y si los traspases hemos hasta los treinta mil quinientos prácticamente es una posición muy endeble ciento cuarenta y nueve bitcoins pero ya en treinta y un mil ya nos iríamos en trescientos treinta que nos volveríamos a parar entre los treinta mil los treinta y un mil dólares pienso yo que vamos a hacer un punto de impresión perderemos algo de altura y volveremos a testear un poco más abajo antes de proseguir ganando altura que eso ya os lo comenté la semana pasada muy probablemente esa s s s repunte hasta ahí y luego pérdida algo de altura mil quinientos dos mil dólares para volver a ganar fuerza y proseguir la subida de hecho el v1 nos marca direccionidad bajista el volumen es nada totalmente ridículo totalmente ridículo en el el change de vainas estamos ahora mismo negociando treinta y cinco mil ochocientos nueve bitcoins le queda esa vela seis horas treinta y nueve minutos ayer domingo estuvimos con cuarenta y tres mil novecientos dieciséis bitcoins y el sábado bueno el sábado fue auténtica miseria quince mil bitcoins quince mil bitcoins prácticamente en el change de vainas nos había negociado una negociación tan baja bien vamos a proseguir con ver qué estamos haciendo en diario y en cuatro horas lo que ha hecho el activo ha hecho un buen mechazo por la parte de arriba y ahora está perdiendo y bueno estamos haciendo en ese en esa vela de cuatro horas le quedan dos horas 39 minutos parece que intenta aguantar en esa zona de y en veintisiete mil seiscientos cuarenta y cuatro yo creo que en veintisiete mil doscientos ochenta y tres ahí en esa zona que está aquí y un hasta ahí tenemos soporte iremos viendo si se aguanta en esa zona de ahí antes de proseguir con esa subida de momento estamos en patrón alcista ciertamente estamos recortando los indicadores nos marcan que podemos entrar en patrón bajista el concor nos marca patrón bajista en cuatro horas eso significa vamos a seguir perdiendo algo de altura de hecho las manos fuertes no están vendiendo en cuatro horas siguen comprando y las manos débiles también bien vamos a verlo en diario en diario vemos que el concor te está rompiendo esa tendencia totalmente bajista veremos si aguanta por encima de esa zona el madri de perdonar el scud momentum nos marca direccionales de altista y la de guisada o la vuelta está en veinticuatro pierde la posición de fuerza de realmente en veinticinco sería fuerza por debajo de veinticinco sería fuerza de debilidad pero bueno pierde fuerza no ha testeado la media móvil ha perdido algo de altura está por encima de la nube que lo que lo que realmente es llamativo que cuando se acercaba como os dije ya final de mes que se acerca mi final de mes se acercaba la nube de cumo se acercaba esa pared ha empezado a gran altura rozando la pared hasta testear la media móvil muy probablemente mañana seguiremos en esa zona de cumo y saldremos por la parte de arriba testearemos ahí esos 30 31 mil dólares y caeremos en esa zona de 28 mil 28 mil 500 en esa zona de cumo antes de proseguir la subida yo creo que es lo que vamos a hacer ciertamente no estoy en posesión de la verdad eso simplemente me lo dice el bagaje que tengo de ver gráficas nada más luego el activo es totalmente soberano para tomar la decisión que él que él determine porque al final lo que cotizan son las emociones humanas lo que va a suceder esta semana corta de final de mes que tenemos antes de emprender ese escenario de principio de mes de mayo de junio y veremos qué sucede pienso yo que al final los republicanos y los demócratas se pondrán de acuerdo aumentarán el techo del gasto del techo de deuda perdonar y así incrementarán la masa monetaria podemos ahí recortar un 10 por ciento no pienso que pueda suceder que entre el el estado americano en default o en suspensión de pagos que eso sí que realmente no se lo espera nadie y realmente sería el cisne negro que entrase totalmente en suspensión de pagos y no pudiese pues en este caso pues acometer las facturas o hacerse cargo de las facturas que van a presentarse o a venir en los meses que que restan de año es un escenario poco probable pero es interesante saberlo porque al final al final la gente si no hable desde ese escenario pues lo magnifica y todos los que estéis aquí no magnifica ese escenario se puede dar ese escenario pero al final podemos perder si un 10 20% de precio pero eso es un boomerang que al final vuelve la gente se da cuenta que el que en ese caso la moneda fiat es una moneda poco sólida si se diese si se diese esa circunstancia y invertirían pues en en el oro en monedas realmente más sólidas y también entre ellos pico y muy bien vamos a proseguir hemos dicho pues lo que yo pienso que podemos hacer esa semana es perder algo de altura podemos venir a testear los 27 mil 285 ahí hay el soporte de que yo creo que no nos caeremos de esa zona y mientras vayamos acercándose ahí en esa zona que es esa zona de ahí que tenemos la guerra y la media móvil ganará altura espero que al final se acerque aquí yo ni a partir de ahí rebotemos y nos acerquemos a 30 31 mil dólares para volver posteriormente perder altura hasta esa nube de cumbo que tenemos ahí esa es la proyección que tengo de bitcoin para los próximos esta semana realmente las próximas velas esta semana y veremos lo que sucederá en el transcurso de esta semana y esperemos que las noticias sean favorables bien vamos a ver algún token y no antes de ver algún token vamos a ver qué han hecho las ballenas bueno vainas ha proseguido incrementando están 42 mil bitcoins en esa cartera sigue incrementando ciertamente manipula algo el precio con tema de ventas pero al final se sigue incrementando en esa cartera todas las demás prácticamente están igual tenemos años de 9 con 91 no ha vuelto a hacer nada desde que compró 57 mil 300 desde el día 25 no ha vuelto a comprar aceleró las compras el 24 y el 25 a toda máquina se ha quedado en 57 mil 300 bitcoins ha comprado por debajo de 26 mil 433 en la última compra y de momento está el precio ganando altura vamos a ver esta cartera que tenemos en 15 mil 570 la última compra la hizo el 28 del 5 eso significa ayer compró 195 bitcoins están 15 mil 570 y compró en 27 mil 217 está por encima del precio perdón el precio está por encima de la compra y bueno 27 mil 191 bitcoins que compró la última vez el 25 del de 869 bitcoins también compró muy por debajo del precio actual 26 mil 344 y de momento bien posicionados pues las carteras que han comprado últimamente bien posicionadas esta es una cartera de 41 bitcoins que vendió 200 bitcoins en 27 mil 391 y sigue sin hacer nada está vendido 250 bitcoins en 26 en 26 mil 344 ya estamos mil y pico de dólares por encima y no ha comprado nada más y esta es la que tenemos de dos bitcoins que compró bitcoins en 26 mil 836 después de haberlos vendido en 16 mil 165 proseguimos por curiosidad a estas a estas carteras para saber qué movimientos nos pueden deparar bien vamos a ver novedades novedades alguna novedad para ver qué están haciendo las novedades realmente están aguantando bien ciertamente me llama la atención están aguantando bien vamos a ver vamos a verlo en cuatro días en cuatro días será mejor bien haga aguantando entre prácticamente 37 céntimos casi 38 céntimos muy bien pinta que va a proseguir subiendo vamos a ver bueno que hay que ha rebotado ahí parece que ha hecho una vela de vuelta ha rebotado ciertamente las manos débiles estaban vendiendo muy probablemente haya hecho el mínimo y a partir de ahí gane altura muy probablemente esa vela sea el mínimo y el punto de inflexión por cada otro en 5 45 545 parece que vamos a proseguir en las próximas semanas seguir subiendo en polkadot grt está gustando mucho últimamente está en este momento en posición de proseguir su vida está ciertamente está por debajo las resistencias pero como gana altura y supere las resistencias que tienen ahí va a presentar una buena gráfica y cada acaba está fantástico está la nube de como ciertamente el empuje alcista que ha tenido vamos a ver con esta gráfica ahí lo tenemos el empuje alcista que ha tenido ha tenido fuerza está aguantando por encima de que un parece que está haciendo ahí un receso y va a proseguir con la subida ciertamente una vez que bitcoin también prosiga la suya little coin increíblemente está alcista muy alcista testeo la media móvil y va a proseguir subiendo tiene muy buena pinta al y del coin para las próximas semanas matic ha ganado altura menor mal que no vino a testear ahí los 0 75 quiere ganar altura tiene muchas resistencias todavía por la parte de arriba pero pinta que vamos a proseguir ganando altura veremos la resistencia si gana altura hasta los 1 con 12 y es capaz de superar a como o se para ahí y empieza otra vez la decadencia naka aguantando ahí como un campeón en ese rango que tiene ahí por encima de la media móvil está en la nube de como pinta que va a subir si no nos engañan pinta que va a subir neo increíble increíble neo subió hasta los 11 11 54 y ahora está ahí en en ese en la guerra y por encima de la media móvil pinta que va a proseguir la subida tiene muy buena pinta neo muy buena pinta muy buena pinta desde que hizo ese punto de inflexión ahí en 8 son 67 muy buena pinta y venga x xrp ahí lo tenemos tiene muy buena pinta puede proseguir subiendo pero no voy a comprar ninguna muy bien vamos a hablar del dólar vamos a ver si es capaz de ya llegar a los 104 700 de momento está en 104 241 vamos a verlo en semanal en el dólar ahí lo tenemos prosigue ese esa tendencia o ese repunte técnico alcista está ahí en la guerra se ha detenido en esa circunstancia ahí de la guerra por debajo del cumo y ahí tienen las resistencias que yo pienso que no las vamos a superar lo iremos viendo semana semana de momento empezamos otra vela de una semana veremos la fuerza que tiene el dólar si es capaz de superar lo que yo creo que no hay esta semana muy probablemente hagamos ese punto de inflexión y a partir de la semana que viene empezaremos a perder altura otra vez en el dólar esta es la sensación que me da la gráfica bien es todo hoy hemos hecho un vídeo corto veremos los próximos las próximas horas en los próximos días a ver qué noticias nos depara la economía ciertamente el dólar tiene pinta que va a caer eso significa que las noticias económicas de eeuu van a ser francamente malas en las próximas horas esperemos estar equivocados y que no sea así bien veremos mañana nos vemos mañana si te ha gustado dale al like si no estás suscrito suscríbete y nos vamos viendo